Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Ice Pyramid, un nivel de autor creado por Werner en el que vamos a repetir el progreso porque la primera vez lo hicimos mal. Este nivel la primera vez lo hicimos mal porque usamos el 12 en los espacios de rastreo en los Scrabble Space y en esta ocasión lo vamos a hacer de forma 100% legal. De acuerdo, no es un nivel largo ni nada así que por suerte no tendremos mucho problema en repetir esta aventura. El primer nivel de este autor creo, de unos cuantos que tenía, es un nivel ultra pesado de hacer este la verdad, pero bueno, porque el nivel de batraque es muy bestia. Espérate que compruebo que el volumen está bien, creo que sí, perfecto. Vamos a coger este botiquín y seguimos por aquí arriba. Es un nivel más largo de lo que pensaba este, no es que sea demasiado largo tampoco, media hora... No creo que nos llegue la hora de duración, pero bueno, que es un nivel pesadito, lo es. Lo es. Aunque al ser un nivel muy clásico, pues se hace más llevadero. Espérate el segundo. El tipo de la videoguía primero va hacia atrás, pero aquí no es bengalas, ¿no? Me ha parecido esto. Por aquí vienes después, de todos modos, ahora que me acuerdo, sí. Así que nada, ya digo, este será el último vídeo de hoy. A menos que salga algún nivel de autor de TRL nuevo. Bueno, que a lo mejor meto estos vídeos programados para cuando salga algún TRL nuevo de verdad, no sé. Bueno. Creo que los colgaré inmediatamente y ya está, al ser dos niveles además. Hace mucho tiempo que no hago un vídeo de... De algún TRL de relleno. Uy, ¿qué hago, tío? Que han salido buenas aventuras últimamente, ¿eh? No digo yo que no. Ha salido el de Mainland of Magic, ha salido el de... ¡Oh! ¡Ah, no! Ah, vale. Bueno, ahora continúo diciendo porque... Menuda parte que nos ha tocado. ¡Uy! Bail of Magic en Darks Rays también, a pesar de que los enemigos son extraordinariamente fuertes. Y eso no me gusta, pero bueno. Al menos solamente unos cinco enemigos en toda la aventura. Pero las mecánicas que había en Darks Rays eran increíbles, ¡buah! Y nada, como no es un nivel de autor nuevo, pues no lo grabo con webcam, ¿vale? Hoy es un día de grabación ligero, que falta me hace. No estar media vida grabando. Cada día. Últimamente apenas tengo tiempo para mí y tampoco puede ser eso. No, 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 no. No hemos llegado a la parte conflictiva del nivel, por cierto No hemos creado un space Es cuando te quieres tirar de los pelos Y arrancarte las uñas de paso Me he dejado algo aquí Ahí estamos Hay un enemigo según la persona de la videoguia hay un enemigo por aquí Ahora Creo que la parte de los crawl space comienza ahora Bueno, espérate que se está entreteniendo la de dios matando a los ninjas Vale, ya Es aquí lo de los crawl space y la peri... ¡Hostias! Ay, me bloquean el paso, se me llegan a nadar ¿Ah, no están por aquí? No No entiendo nada Habían escorpiones, pero no me han aparecido Si es esto Lo de los crawl space ya Lo del laberinto De crawl space Y aquí yo usé el 12 porque no tenía paciencia para esta mierda Lo bueno es que como este nivel tiene videoguia lo podemos repetir de forma legal Joder, venid por aquí para bengalas y ya está No, 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 no Menudo coñazo, tío Yo creo que me dio niveles solo a esto Lo has quedado en el Space Mira, aquí está el revólver, parece Ah, no, las UCIs Ah, no, las UCIs Vale, aquí hay bengalas también y ya No es un nivel oscuro, no sé para qué te pone bengalas No es un nivel oscuro Vale que ponga algunas bengalas, pero tantas, no hace falta Y ya con eso casi hemos hecho la mitad del nivel Yo me acuerdo que tardé menos que la persona de la videoguía en hacer este nivel En la primera partida Porque usé el 12 y por aquí sin parar Por eso estamos repitiendo esta aventura ahora Y la palanca aquí Conocí ¡Suscríbete al canal! 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 Y tuvimos uno de Mansión hace poco El que estrenó el motor Tem Que fue una puta mierda Porque era el mismo nivel que en el nivel original Solo que ya os dije que me salté Sin querer un jefe, pero bueno, no voy a repetir El nivel por eso, así que ahí se queda Me salté un jefe Porque lo puse opcional, el autor Buah, mira Si lo pones opcional, pues vete a la mierda ¿Qué quieres que te diga? Winston que resultaba ser un jefe Si le disparabas Y yo no sabía eso Idiota, hombre, podrías haberlo puesto Obligatorio y así Toda la gente lo veía, yo me quedé sin verlo Pero ya Repetir el nivel solo para eso, como que no, gracias Para la próxima Si quieres hacer una versión más modificada Del nivel, pues ponlo obligatorio, sepabo Mira como no nos reís, todos los jefes Eran obligatorios, ahí sí Ahí sí El jugador está obligado a ver todo el contenido Si quiere pasarse el nivel, como debería de ser Joder, en CaniDev Si me quedé sin ver el contenido de lo de la tarjeta azul Había una ranura Ah, vale Me quedé sin ver el contenido de... De la tarjeta azul Seguramente era un secreto y a tomar por el puto culo No creo que fuera más allá Pero me quedé sin verlo Creo que la tarjeta azul Vete a saber dónde estaba, tío En CaniDev Pues creo que hay primeros por aquí atrás, eh Sí No me gusta andar cogiendo constantemente cosas bajo el agua De hecho, eso procuré evitar hacerlo En el nivel de 40 depths de Benidio Sama Eso en un TRL es súper largo Entonces creo que sí compensa Coger absolutamente todo lo que veas Si no, ¿pa' qué? En este TRL no compensa Coger absolutamente todo En el de 40 brazos de Benidio Sama tampoco Y... Y en este tampoco Y en el que grabé antes de Oxi tampoco Tampoco En el de Arpis House Que fue otro nivel de rellenuto Pero bueno Ayer grabamos el de Benidio Sama Así que algo de contenido sí ha habido New content Available For download ¡Maldós! ¡Butters! ¡Polz! ¡Maldós! ¡No! Oye, ¿y aquí? Esto es una escalera Esto Una escalera sin marcar Vaya, vaya Esto va a llevar un ratito Vale, pero ya queda poquito de nivel Cinco minutos de videoguía, queda muy bien Y después de esto por hoy Ya cesamos las grabaciones A no ser que salga algún nivel de autor nuevo El nivel más largo de los últimos que han salido fue Bueno, obviamente pues el de Sabato y de Tomb Raider 1 Desde ahí no sale un nivel tan largo Y después Uno de Tomb Raider 2 De Cumulonimus se llamaba el autor Creo que sí Cuatro horas y pico, pero estuve en total unas seis horas Por atascos que tuve Bestias Que tuve que mirar fuera de cámara en la solución Y gracias al T-Review Porque si no, no creo que hubiera encontrado la solución Madre mía No, y el nivel de M16 Curse de Alan También fue más o menos larguito Ese nivel me gustó bastante, eh Esa clase de niveles simples y tal Me tiende a gustar mucho M16 Curse Dos horas y pico Ahí entretenido ¿Ahora haces eso? Ah ¿Abre la puerta y retrocede? Debe de haberse desbloqueado algún secreto o algo No sé Bueno, vale Vamos a hacerlo Porque en realidad Es que queda muy poco contenido que hacer Así que venga, vale Parece que abres esto Y se desbloquea un secreto por aquí De este tipo de secretos Que te hacen perder tiempo Tontamente La puerta de aquí Que se habrá abierto también Dios Es horrible este tipo de secretos Es imposible que sepas eso Sin ayuda What the fuck Que toca de polla Es secreto, tío Madre mía Esto no lo cogí en la primera partida Así que Ahora sí Yo es que Claro Te ahorras un puto bobo de tiempo Si no coges este secreto Por lo que veo Ya digo Me da igual Porque el nivel de todos modos Va a terminar pronto Así que lo cogemos Es secreto Pero te imagínate Esto es una aventura De 5 o 6 horas No me gusta Perder tiempo Con estas cosas En niveles largos Tengo un puto huevo de ganas De ver el El siguiente Tomb Raider de Sabatu, tío Pero no demo Sino la versión completa Porque ahí hay Ahí sí que haríamos Directo un TRL Porque mientras no salgan Niveles largos De directo nada No Ahora No No Menudo secreto Más coñazo Porque si no Por lo que veo El nivel acaba Después de cruzar la puerta Así que vamos a ir despidiendo ya Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Ah bueno Ahora sí Nivel hecho De forma 100% legal Y encima Creo que con todos los secretos ¿Qué más se puede pedir? Nivel Severner Estamos al día con ellos también ¿Qué más se puede pedir? Adiós ¿Aún no termina? Adiós Adiós Posdata Este nivel de autor No tiene finish trigger No me acordaba Adiós Acaba ahí delante A ver Espérate Para aclararnos ¿Vale? El nivel acaba aquí delante Debería haber un finish trigger aquí Pero no lo hay Aclarado queda Bien Adiós Adiós Adiós